y le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Francisco Javier Chimal Cook y él es el director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, mejor conocido como IBC. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte a ti, a tu auditorio y estamos aquí pues a lo que te ordenes. Exactamente, muy buenas noticias para todos los estudiantes, sobre todo los de escuelas particulares, porque hay becas también incluso para ellos, cuéntenos. Así es, estamos atravesando en este momento pues muchos padres de familia no encontraron lugar para que puedan inscribir a sus hijos, entonces pues una de las opciones es las escuelas particulares. Claro. Entonces dice uno no es porque tenga dinero, sino porque no hay espacio suficiente. Entonces el gobernador, muy atento a esta problemática que hay, pues abre los apoyos del IBC para que estos alumnos puedan contar con una beca particular. ¿En qué consiste? Consiste en otorgar un descuento que va del 25 hasta el 50% y en algunos casos hasta el 100% en las colegiaturas. Esto aplica en las escuelas que están afiliadas o que tienen su registro en Yucatán, que estamos hablando de un poquito más de 700 escuelas. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, los requisitos son que, en primer lugar, que la escuela tenga el registro de Yucatán, en Yucatán, que estén en segundo año y aplica de preescolar hasta educación superior. Y lo demás pues que tenga 85 de calificación, que tengamos su certificado de que está estudiando en esa escuela. Y aparte pues tenemos otros requisitos, pero que se encuentran en la convocatoria que quiero decirte, se publicó desde el día 27 de junio. El primer paso que tenemos que dar es registrarse en línea y tenemos este registro a partir del día 8 de agosto, que es muy importante que se registren porque en ese registro se les va a expedir un número de folio. Y con este número de folio ya van a pasar a las instalaciones de la UTM, que antes todo esto se hacía en el siglo XXI, pero por alguna razón hoy lo vamos a hacer en las instalaciones de la UTM. ¿Hay alguna fecha límite para tener acceso a ese registro? Sí, el registro se va a hacer de acuerdo a la letra, a la primera letra del apellido de cada alumno y tenemos una fecha específica para realizarlo. Por ejemplo, te digo, la letra A, por ejemplo, va a ser el día 8 y entonces sucesivamente uno va a buscar en la convocatoria el día que le toca, de acuerdo a la primera letra de su apellido. Los detalles de la convocatoria, ¿dónde los podemos consultar? Los podemos consultar en becas.yucatán.gov.mx. Ahí está todo el detalle. Pero te decía, una vez que tengamos el folio, vamos a pasar con nuestros documentos a entregarlos en la UTM y de allá estos documentos van a ser analizados por un comité de asignación en donde se va a analizar la situación socioeconómica, se van a analizar otros datos y si pasan, pues claro, van a ser acreedores a una beca. Es muy importante decir que mucha gente dice, es que el director dijo que le va a tocar a todos. Todos tienen la misma oportunidad de solicitar la beca, pero en el momento de asignación tiene que pasar por el comité de asignación que es la que evalúa todos los requisitos y si es que cumplen con todos, pues ya se les asigna la beca. Y ya serán acreedores o no? Ya serán acreedores. De la mano con esta beca también tienen la beca de excelencia. De excelencia igual, estamos, salió la semana pasada nuestra convocatoria para becas a la excelencia. Estas becas a la excelencia tenemos tres categorías, por decir, una la excelencia académica, que es para alumnos que tengan 96 de promedio, pero que hayan participado en concursos nacionales, internacionales, que hayan representado al estado y que sean destacados. Y también tenemos las becas a la excelencia deportiva. Esto igual aplica con un promedio de 80, pero para aquellos alumnos que hayan destacado deportivamente, que hayan representado al estado tanto nacional como internacional, pero no solamente que lo hayan representado, sino que hayan ganado en los concursos donde van. Esto es un gran estímulo para todos los jóvenes. Es un gran estímulo que los impulsa a ser mejores cada día. Y así como tenemos la deportiva y la académica, tenemos la artística, para aquellos alumnos que han representado al estado artísticamente y que tengan reconocimientos y que hayan ganado algún concurso de esto. Una gran variedad de becas para que todos los jóvenes que nos están viendo en casa, pues chequen las convocatorias y puedan también solicitar su beca. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, director. Ya quedó la información, más información en la página del IBC.